muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo es un análisis técnico de seguimiento de la acción de alibaba tenemos en principio alibaba cotizando en 151.19 dólares es decir 0.70 centavos dólares por debajo de su anterior sesión en términos porcentaje sería 0.46 bueno continuamos en lo que sería alibaba con esta tendencia bajista lo que tenemos que tener en cuenta en principio que todavía tenemos el mismo objetivo en este caso para los que quieran en este caso ver alguna recuperación de alibaba lo primero que tenemos que tener en cuenta es este punto que tenemos acá esta zona de resistencia de los 178.28 dólares este va a ser nuestro puntos lo vuelvo a remarcar porque en este caso estaríamos recuperando la media móvil de 21 hasta el momento tenemos tendencia bajista y fíjense que tenemos algo que también hay que remarcar es que tenemos fuerza de acción del precio con mucha fuerza bajista eso también hay que tener en cuenta estamos muy cerca de lo que sería la sobreventa en esta zona veníamos de tener una sobreventa anteriormente cuando estuvo en 158 y digamos que estamos volviendo de nuevo teníamos una pequeña recuperación lo que fue esta zona acá de pequeña recuperación pero luego volvió en este caso a la tendencia bajista luego de muchas cuestiones relacionadas con el índice en este caso de hong kong el índice de la bolsa de china por respecto a ver grande con respecto también a las regulaciones nuevas en este caso que están atormentando a la acción de alibaba como ya lo había escrito en otros vídeos y también cuando vimos el tema de la noticia en este caso sobre esta nueva modalidad de cobros que va a tener en este caso el gobierno chino paralelo con el sistema de cobro que tiene alibaba digamos que estas cosas están haciendo también en tener en cuenta de que el nivel de ingreso que va a tener alibaba va a ser mejor menor va a ser menor y por ende también va a tener beneficios por acciones menor y eso ya está descontado por parte del mercado por eso mismo tenemos nuestro precio objetivo en los 225 dólares en este caso para tener en cuenta y fíjense que estamos hasta su precio objetivo estamos aproximadamente un 49 por ciento pero el problema que tenemos acá es que todavía estamos en tendencia bajista tenemos perdida la media móvil de 21 la media móvil de 60 tenemos también es más si configuramos lo que sería este caso de la media móvil y la ponemos en 200 periodos vamos a ver que en 200 periodos en este caso también en cierta medida estamos perdidos fíjense que también estamos alejados si vamos a ver un poquito mejor tenemos de la media 21 estamos aproximadamente unos 9 por ciento de lo que sería la media 200 estamos aproximadamente unos 44 por ciento y si configuramos en este caso la volvemos a poner en media móvil de 60 vamos a poner en 60 podemos ver que en cuestiones estamos aproximadamente un 19 por ciento así que digamos que estamos bastante lejos de una recuperación punto objetivo como bien lo vengo diciendo en los vídeos 178 puntos 28 para los que quieren hacer entrada digamos lo que están manteniendo posiciones digamos que si la vemos un poco en semanas vamos a dar un poco en semanas estamos básicamente en una zona se puede decir de precios de 20 de mayo del 2019 digamos que estamos en una zona de de soporte entre lo que sería 147.37 y 154 punto 23 no es una zona digamos que estamos mirando si la vemos un poco más de cerca en días en lo que sería 154 punto 23 sería una zona de resistencia y los 147 puntos 37 zona de soporte fíjense que ésta ha sido testeada en esta zona acá tenemos a mirarlo fue testeado acá fue testeado acá y digamos que bastante se podría decir bajista estamos no y fíjense que hemos perdido lo que sería la media móvil de 21 en semanas y la media móvil de 60 en semanas y digamos que en cuestiones también para mirarlo estamos aproximadamente 27 por ciento y unos 53 por ciento respectivamente por debajo de lo que sería la media móvil la tendencia venía siendo alcista sigue siendo lo que sería este caso largo plazo si lo vemos en largo plazo sigue siendo alcista rompimos una zona en esta zona de los 204.09 en una zona de soporte que rompió y ya no estaría marcando un mínimo en este caso mínimo descendente porque el último mínimo ascendente fue en esta zona acá y digamos que en los 178.28 digamos que hasta el momento viene con un proceso se puede decir de corrección bastante grande porque fíjense que si la miramos un poco en largo plazo venía tendencia alcista 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 y luego ahora estamos en un proceso de retroceso y digamos que si lo vemos un poco de este punto de vista podemos ver que es una fase de corrección no estamos en una fase de corrección habría que ver hasta cuándo dura esa fase de corrección que eso es algo que va a determinar este caso el mercado cuando empieza a ser aceptado nuevo el papel y digamos que probablemente estemos entrando en lo que sería sobreventa estamos entrando en sobreventa lo que sería velas semanales eso para tener en cuenta por un en este caso que estamos bastante bajista y por lo menos en lo que sería semanas estamos entrando en sobreventa y digamos que estamos bastante abajo y digamos que como dijimos esto es digamos estamos aproximadamente de su precio objetivo un 50 por ciento digamos que si estamos en precios baratos si estamos un precio barato pero todavía tenemos tendencia bajista esta zona es un poco arriesgada esta zona es para los que quieren invertir en este caso en riesgo tomando el riesgo recuerden que su dinero que está en riesgo verifiquen los riesgos que hay en operar este tipo de activos y digamos que si ustedes llegan en este caso a querer entrar porque la ven barata porque está barata también acuérdense de poner un stop en este caso si entran un stop en los 147.37 que ese sería en este caso para no tener tantas pérdidas en este caso pueden verificar un stop en los 147.37 una zona de soporte tenemos una resistencia en 154.23 segunda zona de resistencia 178.28 y digamos que esta sería la más clave que sería los 178.28 para una digamos un principio de recuperación digamos que de ese punto estamos aproximadamente unos 25 26 por ciento hasta su precio objetivo un poquito más también digamos que eso también para que lo tengan en cuenta y todavía estamos en proceso bajista y digamos que en este en esta zona íbamos a recuperar y hubo bastante rechazo y digamos que hemos bajado bastante se puede decir la media de 21 ha estado bastante bien bastante fuerte en lo que sería rechazo fíjense cómo ha actuado en estos dos últimos máximos descendente ha estado actuando bastante fuerte pero digamos que bueno habría que ver que se va a ser uno de los objetivos principales recuperar la media 21 pero el objetivo nosotros tenemos que tenerlo puesto en los 178.28 para tenerlo en cuenta no en cuanto volumen tenemos bajo volumen se puede decir estamos en tendencia bajista pero lo más sorprendente que estamos con poco volumen digamos que hay poco volumen de compra y venta y digamos que eso también está infiriendo lo que sería el precio y la recuperación del mismo y digamos que este proceso fíjense que hemos tenido un retroceso de este punto de esta resistencia de los 178.28 aproximadamente de ese punto un 16 por ciento digamos que digamos que el volumen es bastante bajo no en otros periodos ha tenido volumen bastante buenos hasta el momento es volumen bajo pero hay más volumen de venta que de compra y eso está incidiendo en el precio y fuerza acción del precio también está incidiendo para que la fuerza siga siendo bajista estamos viendo en este caso del piso de los 147.37 como estaría reaccionando es una zona que en semana la tenemos bastante testeada y tendremos que ver cómo se supone que viene después de las próximas sesiones vamos a ver un poco el concord que no está mostrando bueno tenemos el concord fíjense que el concord nos está mostrando en cierta manera que lo que están vendiendo en esta zona son los grandes fondos grandes fondos están vendiendo posiciones digamos que empezó en este caso a venderse en gran cantidad en esta zona acá a partir de lo que sería el 13 de septiembre empezó lo que sería la venta masiva fíjense que hemos tenido una recuperación mucha recuperación en esta zona de compra de grandes fondos y luego empezó a caerse empezó a caerse esa montaña había empezado a remontar un poco más se creía en este caso de la ruptura encima de los 178.28 que es nuestro objetivo luego salieron noticias en este caso la noticia sobre nuevas regulaciones sobre este tema también del ibaba haciendo en este caso un aporte en este caso está haciendo un aporte a un proyecto del gobierno chino creo que es en este caso el programa de prosperidad así que eso también hay que tenerlo en cuenta que eso también sale de lo que sería este caso el patrimonio de alibaba que eso también influye en lo que serían los beneficios por acción porque digamos que eso produce que la cantidad de ingresos que tenga alio va a ser menor porque digamos que parte va a estar absorbida por este proyecto pero digamos que hay que ver cómo se acomoda o cómo se establece esta base en digamos de alibaba en cuanto a precio beneficio no eso también hay que tener en cuenta porque eso también a la hora de comprar si ustedes se ponen a mirar se puede saber en este caso tiene un par bastante bajo alibaba tiene un par bastante bajo por eso también es una acción que si bien está bastante arriesgada digamos que tiene en este caso todo su precio objetivo un 50% digamos que eso también tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que invertir un pequeño capital acuérdense que está bastante volátil lo que sería el mercado chino pero bueno digamos que si ustedes buscan también algo muy a largo plazo y apostando una empresa como alibaba que es una empresa que en este caso vino creciendo en muchos hace muchos años viene creciendo entonces digamos que eso también es parte del análisis bueno tenemos el de mí y podemos ver que dentro de lo que sería análisis de mí tenemos predominancia de lo que sería el de mi negativo está hay bastante distancia entre el de mi negativo y el positivo podemos ver la fuerza bajista que está teniendo esta acción y bueno eso es parte también de lo que podemos decir lo que está sucediendo hoy en día fíjense que si la vemos un poco más de cerca podemos ver también algo muy particular es que el adx está pronto a cruzar lo que sería los 25 mil puntos y eso nos podría situar a nosotros una zona de en este caso de sobreventa así bueno estar atento a esta situación en las próximas sesiones porque digamos que tenemos el de mí predominando pero también tenemos el adx está sumando mucho a lo que sería una zona de sobreventa ya la he tenido en esta zona acá quien será tenido en esta zona acá que ha sido una zona de sobreventa cuando en este caso predominaba lo que sería el de mi negativo hace mucho pegamos en muchos periodos prácticamente del 25 estamos hablando 25 de julio de este año empezó un proceso bajista bastante fuerte así que eso también hay que tenerlo en cuenta y podemos ver que actualmente el de mi negativo estaría con mucha fuerza así que bueno tenemos por un lado el recibe no está marcando fuerza bajista tenemos en este caso el concorde está mostrando que están vendiendo grandes fondos y digamos que ha bajado la cantidad de compra de pequeños inversores y el de mí no está mostrando que hay mucha fuerza bajista también y que está pronto pronto a entrar una zona de la de quizá una zona de sobreventa así que bueno tenemos bastante para decir que la tendencia es bajista y digamos que hay que esperar por lo menos esa zona de 278 punto 28 zona clave zona de resistencia hasta el momento la primera zona de resistencia en los 154 punto 23 zona de soporte en los 147 punto 37 dólares así como espero que les haya gustado el vídeo si es así dije no me gusta suscríbanse para estar atentos a más vídeos recuerden en este caso que tengo redes sociales tengo instagram tengo mail me pueden mandar mail tengo patron donde subo contenido exclusivo con una suscripción de 3 dólares y 5 dólares pueden acceder a este contenido exclusivo chat directo conmigo donde en este caso miramos alguna que otra acción que pueda llegar a ser interesante así que bueno espero que les haya gustado el vídeo les mando un saludo a todos abrazos